Bienvenido otro día más al canal de Payao Fitness y Violeta Beauty en el que te encuentras, en el que te invito a quedarte y suscribirte si te gusta el contenido de este canal, me vas a hacer muy feliz y si le das manita arriba mejor todavía. Para la gente nueva que pase por aquí pues me presento y le digo que me llamo Violeta desde la isla de Gran Canaria y hoy que les vengo a ofrecer, pues unas compritas, que nos gustan unas compritas, de compritas de Primor, del Lidl, del Mercadona de una tienda que es Nueva York, que está en el mirador así que, ah bueno, hoy hoy estoy vestida para salir, pues quiero enseñaros la ropa, porque como en otros vídeos les estoy enseñando la ropa que me pongo pues miren, un pantalón negro, de estos tres que son como encerados una blusita en un tono negro y un rojo escudo como vino, accesorios, vamos a dar la vueltita al collar en dorado y como hace un poquito frío me voy a poner, que le voy a decir a mi secretaria, a mi hija Suleiman que me dé una chaqueta también en los mismos tonos las botas, no sé si se los habré dicho que las botas son en color vino voy en tonos negros y en vino de accesorios dorados y un bolso que me acabo de comprar no hace mucho del cual estoy enamorada como voy ahí al teatro que está al lado de mi casa a ver unas compañeras que hacen una obra de teatro pues así me voy pero antes les voy a grabar el vídeo y aprovecho el arreglo que tengo así que quédense ahí conmigo que el vídeo comienza ya acompáñame pues vamos a enseñar las compritas y por qué voy a empezar pues por Mercadona pues como ya todo ustedes ya los habrán probado ya los habrán visto la línea esta es la colección de otoño está el perfume está el aceite, la crema que es lo que yo compré pero hay geles de baño y todo ya ustedes la habrán oído que predomina el olor amaderado la bergamota, los frutos rojos pero cuando yo también me la he hecho me voy a echar un poquito cuando sale la primera impresión del olor me da como un ligero toque a coco yo no sé si ustedes lo compartirán conmigo y miren me gusta el perfume es una colonia la primera vez que yo lo oí pensé es una colonia de hombres pero es un ISEC la pueden utilizar tanto los chicos como las chicas la verdad que quiero comprar otro porque estas son colecciones que vienen por las navidades como la otra que vino en el verano y no sé si no me quiero quedar sin ella también probé el aceite míralo aquí son productos entre 3 y 4 euros el aceite corporal también tiene un olor muy rico la línea está toda con olores todos parecidos dentro de la misma gama de lo que es los olores amaderados la bergamota y los frutos rojos pero donde yo noto el olor a coco de la primera entrada es en el perfume ya los he probado me gustan bastante miren como llevo la manteca la verdad que está riquísima me gusta muchísimo ustedes estarán cansados de ver lo mismo pero bueno yo como la he comprado he querido darle mi opinión me parece que también el color es muy elegante muy otoñal un tono así entre marrón y cobrizo bueno ahora les voy a enseñar dos cositas del LIDEL la otra vez les enseñé yo a ustedes a ver esta de aquí el contorno de ojo de la marca LIDEL que es de un contorno de ojos los voy a leer antiarrugas con calcio colágeno aceite de soja para pieles maduras que yo les dije que la piel no importa importa como la tengas tú tengas la edad que tengas es súper hidratante y súper recomendado que contiene 15 mililitros no los voy a abrir porque tengo uno en uso que es el que les voy a enseñar miren como es súper súper recomendado y que pasa que fui el otro día y compré dos cuando llego a mi casa me di cuenta que los cogí equivocados cogí uno de cada clase este también vale lo mismo y este es con enriquecido con Q10 ácido y alborónico y vitamina E me gusta bastante también tiene 15 mililitros miren como es este es el que estoy usando ahora espero que que se vea porque esto es blanco y a veces no se ve bien los productos bueno pues miren como es la la consistencia una cremita la verdad que me gusta este lo lo descubrí de casualidad pero vale la pena miren como es si tienes el ojo el control de ojo con falta de hidratación yo te lo recomiendo la verdad que sí bueno ya terminamos con un par de cositas del Mercadona y un par de cosas del Lidl que quería enseñárselo vamos a pasar ahora a Primor miren tengo estas cosas aquí porque ya las he utilizado y es una manera al utilizarla pues ya le digo yo la primera impresión miren compré el otro día estuve en en Primor y compré unos migados miren como es este este me costó 1.99 es de mango que es este de aquí la verdad que es súper rico ya en la tiene 100 mililitros vale 1.99 la verdad que ya en la caja ya olía a mango o sea que está súper bien miren para que lo vean bien y no me digan que después no ven las cosas y la verdad que me mortifico cuando no no ven bien los productos y luego compré otro para variar que es este de aquí a ver como se llama este bueno micado de mandarina y azahar de la marca Sirch miren como es este costó unos 50 y tiene también 100 mililitros lo verán gastadito pero porque lo puse en el salón y la verdad que en espacio grande no huele mucho entonces cogí otro picado que era uno de Mercadona que tenía y le puse la mitad y en una habitación pequeña como un baño o la del dormitorio de mi hija ahí se huele bien si yo tuviera que volver a comprar otra vez los micados sin duda le diría que cogería a este no le dije el nombre no sé si tiene no el nombre que tiene es my home este si huele que es de mango entonces bueno pues 1.99 sale el de mango y este que es de mandarina huele muy bien ahora para espacios pequeños entonces sí vamos a sacar más cositas le voy a enseñar esto que se lo voy a establecer que son unos capullitos hechos de de gusano de la marca you are de prince vale 1.99 le voy a decir para que dice estas bolitas hechas de capullo de gusano de seda 100% naturales son la novedad en Corea países asiáticos para limpiar y efaviar nuestra piel especialmente para eliminar los puntos negros dice tras la primera aplicación verás tu piel mucho más limpia y lista para aplicar tu tratamiento habitual beneficio a través de la seda 100% natural y la proteína serina que produce nuestro cuerpo ayudan a equilibrar el sebo de la piel y eliminan los puntos negros sin causar desrotación hay que remojar los capullitos en agua tibia 2 o 3 minutos coloca las bolitas en los dedos y aplica sobre la zona que deseas limpiar o esfoliar después del uso la bolita con agua tibia con cuidado de dejarla secar lo puedes utilizar 3 veces o sea que lo reutiliza 3 veces entonces yo lo voy a utilizar más bien como un esfoliante más que el tema de puntos negros pero para una piel que tenga muchos puntos negros está bien a mi todo este tema de productos coreanos que me vuelven loca y esto ya lo había visto y es la primera vez que yo lo vi en Primor y quise comprarlo tiene 12 12 son como de dale así que ya les iré contando si vale la pena o no después a ver que hay por aquí ah miren les dije en su momento que cuando ustedes vieran productos que tuvieran rayado esto con rotulador negro eran que eran productos rebajados de precios que están más baratos entonces esta base de maquillaje que se llama wake up le dije en su momento que era mi base favorita y la volví otra vez a ver y digo yo voy a aprovechar porque me costó 1,99 les voy a enseñar el envase pero no la voy a abrir porque tengo una esta es un poquito más tostada que la otra la otra era más es más clarita y está enriquecido con ácido hialurónico entonces ahora mismo está esta base a 1,99 vale la pena yo la voy a tener guardada tengo muchas bases abiertas pero como me gusta y encima un color más tostado pues nada luego por aquí vi de la marca Farmona que nunca lo había visto un protector solar de cuerpo es waterproof y tiene vitamina B factor 30 y para rayos uva y UV entonces no se los voy a abrir para mostrar la textura porque tengo entonces me gusta tener siempre de reserva vale 2,75 o sea que el precio calidad tiene que estar fantástico como me gusta Farmona que he utilizado mantecas corporales y geles de baño digo bueno vamos a ver esto yo sé que ustedes verán esto y dirán que si estoy loca pero bueno como aquí vamos a la play lo que pasa es que hace un tiempito que aquí también está siendo frío pero bueno lo tengo guardado mientras uno no abra los productos y luego vi otro que de este hice yo hice yo cuando yo empecé en el canal como un producto un descubrimiento mire este es para la para la cara este si lo podrían comprar ya porque Proyecto Solar tendrías que usarlo todo el año mire este de ahí si tiene la marca se llama West factor 30 uva y UV facial resistente al agua anti edad para cara y cuello mire es una maravilla este lo compré la primera vez que yo lo compré lo compré en una revista me vino en una revista y con el tiempo lo descubrí en Primor y lo mejor es el precio 1.99 mire a ver si tiene tiene 75 mililitros esto yo les puedo decir yo que vale la pena y no no te deja la cara grasienta el envase es así tampoco lo voy a abrir porque tengo para usar pero bueno no me digan que 1.99 la verdad que si este sería mi tercera botella entonces ya estoy yo me lo guardo voy gastando y ya lo tengo aquí así que 1.99 el protector este para la cara luego otra cosa de Farmona que compré es un un contorno de también para los ojos con colágeno así pone alguna cosita más con aceite de argán y colágeno y así hialurónico no lo he probado que como les digo de Farmona he utilizado solamente lo que serían cremas corporales manteca y geles de baño tiene 15 mililitros así que también me costó 1.99 parece miren como es como estoy utilizando ahora el del líder pues este lo guardo pero los contornos de ojo como son tubitos pequeñitos me gusta me gusta tenerlo ¿sabes? tener siempre de reposición me gusta a ver que sacamos por aquí seguimos con con un agua en spray de Revuel que es de agua marina 99% a ver si con ácido hialurónico no es la primera vez que yo la uso me costó 1.50 no hay nada más que decir que esto es un producto que seguro que está ustedes cansados de ver una brumita luego compré de Technic un lápiz de un lápiz de ojo de ojo no mentira de ceja me costó un euro tono marrón cepillito por aquí y por aquí para para la parte para esto para afilar que no lo digo para afilar el lápiz o sea que un eurito de Technic luego otra cosa productos rebajados como les dije de la marca Débora Milano también tenía el rotulador rayado en negro siempre que vean eso pregunten porque están rebajados pues miren este brillito no sé si tiene número al 01 en un tono nude miren como es no es fijo eso hubiese sido lo ideal pero es un color muy bonito miren para que se vea bien ahí esto me costó 1.99 y luego esto sí me quedó pena no haber comprado más también esto es de Bourjois es un corrector de ojera el número 2 miren como es el stick este miren 1.99 entonces cuando te lo pones en la ojera como corrector ahí lo ves en crema pero una vez que lo aplicas se te queda como si tuvieses ya sellado con polvo y eso es lo que me gustó así que qué pena que no si le digo a saber hubiese comprado un par de ellos también tiene lo que le dije a usted del rotulador de Bonjois número 2 corrector de ojera y luego para terminar con con esto con Primor un lápiz un eyeliner si quieres salir vamos a quitar las tapitas de la marca Maya Studio me costó 2 euros miren como es 1.99 y por una parte tiene para hacerte la rayita y miren es negro los rotuladores son bastante prácticos para el eyeliner y por la otra lo que es la colita el rabillo el rabillo del ojo no lo he probado pero tiene buena pinta 1.99 pues miren ya he terminado con con Primor voy ahora a sacarle unas cositas de la tienda esta de Nueva York que está en el centro comercial El Mirador que son un par de cositas miren a ver esto para mi fue un chollo es un reloj que le puedes intercambiar las pulseras se quedó en 4.99 luego estos pendientes que son brillantitos como faltaban un par de ellos que se habrán extraviado o no se que pues se quedó en 1 euro doraditos me gustan montón y otra cosa por aquí ya para terminar espérate que se cayó la percha pues este sujetador también rebajado ya me lo probé y la verdad que es muy bonito es un tono rosa palo se quedaba en 3.99 por aquí es todo de encajito y tiene cuando te lo pones el pico está aquí entonces si te pones un escote la verdad que queda bien no se ve no se ve el sujetador pues bueno pues hasta aquí han llegado mis compras espero que estén entretenidas las compras que les haya gustado cualquier cosa que no se haya visto bien me lo preguntan y como les digo les digo el nombre les mando hasta un pantallazo por Instagram que mi Instagram es Bio Fitness en Bioly Beauty no sé si este producto a ser blanco se habrá visto amar que era el contorno de ojos de Farmona se lo voy a mostrar otra vez porque a veces por la luz los productos que son blancos no se notan pues nada llegando al final del vídeo que decirles que un besito muy grande que nos vemos pronto en el próximo vídeo y pronto pronto viene la decoración de Navidad muchísimas gracias